Hola amigos del whisky, ya somos más de mil suscriptores en el canal y estoy muy contenta. Hoy quiero hablaros del color del whisky y además para hacerlo y para celebrar que ya somos más de mil, os he preparado un sorteo y bueno os podéis llevar una de estas placas que hicimos en el blog, son únicas básicamente porque las he diseñado yo misma y no las vais a encontrar en ninguna tienda. Así que bueno si queréis haceros con una de ellas, esperados y al final del vídeo os lo cuento. Y hoy vamos a hablar del color del whisky. El color del whisky es un tema que a veces es incluso un poco polémico, vamos a ver por qué, pero básicamente es una de las cosas que nos puede decir más sobre el whisky que estamos catando. Antes ni siquiera probarlo podemos saber cosas sobre ese whisky y esa es la parte más chula de poder analizar el color del whisky. El whisky que conocemos nosotros, el que viene de barrica, tiene un color siempre así pues como más tostado, anajado o amarillo. Pero en realidad el whisky como pudisteis ver otro día en el vídeo del terruño es transparente, es lo que solemos llamar new make spirit, ya que en Europa para que pueda ser considerada whisky tiene que haber envejecido durante tres años al menos. En Estados Unidos sí que lo llaman whisky, le llaman whisky blanco, pero básicamente es esto, el whisky cuando sale del alambique es transparente. Veréis que es un líquido más espeso que el agua, que suele ser bastante oleoso, afrutado, con notas de uva. A veces puedes encontrar el de cereal, en este caso el de Bimber está al 63,5% de volumen, el de Waterford que probé el otro día estaba al 70%. Este será el destilado que entrará en la barrica, donde pasará de 3 a ver de todos a ver cuántos años y poco a poco irá adquiriendo ese color que nosotros conocemos. ¿Cómo puede ser este color? Aquí tenéis tres colores de whisky completamente distintos, completamente naturales, luego también puede pasar otra cosa que es que tenga un color similar a este. Este color, aunque os pueda parecer similar a alguno de estos, no es natural, este whisky lleva colorante añadido y es una de las cosas que os voy a explicar ahora más adelante. Pero para que vayáis a idea, el color de whisky puede variar muchísimo. Cuando en la lámina veis todos estos matices, es posible, es realmente posible encontrar un whisky de estas notas, melaza, jerez oscuro, de hecho este podríamos considerar que es un jerez oscuro. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Vamos a ir detallando poco a poco cómo funciona con cada tipo de barrica. Cuando hablamos de que la barrica le aporta el color, el primer paso para que esa barrica le aporte color al whisky es la madera. Que no el contenido que haya tenido la barrica en sí, como podríamos pensar a veces. Entonces, principalmente en el whisky se utilizan dos tipos de barricas. Sobre todo en el whisky escocés se utilizan las barricas de roble, porque así lo establece la normativa. Como comentábamos en el vídeo del whisky irlandés, sí que en otros países se utilizan otros tipos de madera sin ningún problema. Principalmente hay dos tipos de madera, el kercus robur, que es el roble europeo. En España, por ejemplo, se utilizan muchos robles gallegos, que se talan, se preparan las barricas y suelen pasar primero por Jerez antes de viajar a Escocia. Y por otro lado tenemos el kercus alba, que es el roble americano, el roble blanco americano. Y que se utiliza muchísimo en la industria del bourbon. Aunque sean dos tipos de roble, hay diferencias notables en las dos maderas. Y es principalmente por dónde crecen esos árboles y cómo crecen. Los árboles que crecen en Estados Unidos, el kercus alba, suelen crecer en grandes explanadas. Son robles que crecen rectos, sin problemas. Eso va a hacer una madera mucho más compacta. En el caso del kercus robur, del roble europeo, en Europa no tenemos tantas grandes explanadas donde puedan crecer los robles. Y normalmente crecen en la montaña. Y tienen que buscarse un hueco para llegar y que les dé el sol y poder crecer. Con lo cual, los robles europeos suelen crecer así como más torciditos, no tan rectos. Y eso es lo que hace que sean normalmente maderas más porosas. Eso va a hacer ya de serie que cada roble le dé un color distinto al whisky. Normalmente, el roble europeo suele dar notas más rojizas, algo más similar a lo que podríamos ver aquí. No sé si lo vais a poder apreciar bien, pero tiene un tono menos pajizo. En el caso del roble americano, sí que las notas suelen ser más amarillentas. Hay que tener en cuenta también que en el roble americano se suelen carbonizar las barricas. Al quemarse por dentro, algunas de manera más fuerte, tienen distintos niveles de quemado. El carbonizado lo que hace es que el whisky americano tenga unas notas mucho más oscuras a menudo. Y un toque acaramelado, que seguro que habéis visto en muchísimos bourbons cuando los habéis probado. Pero luego, además de la madera en sí, de la barrica, de lo que le puede aportar la porosidad, la oxigenación... Está el contenido. Es bien sabido por todos que el whisky escocés se enorgullece muchísimo de utilizar las barricas de Jerez para envejecer o afinar el whisky y darle algunas notas de sabores, de matices. Eso también va a afectar al color. Por eso, lo que vais a poder ver es que whisky que han envejecido o han sido afinados en barricas de Jerez, de Oporto, de vino dulce... Van a tener unas notas de color algo distintas. La mayoría de destilerías utilizan barricas de roble blanco americano ex bourbon. ¿Por qué? Porque son mucho más económicas. En el caso del bourbon, las barricas solo se pueden utilizar una vez. Con lo cual, se utilizan y luego se envían a Escocia a envejecer whisky. Eso es lo que hace es que los whiskys que vienen de barricas de roble americano ex bourbon suelen ser también más amarillos. Más como este de aquí, por ejemplo. Este viene de barricas de roble americano ex bourbon y por eso sigue siendo más amarillento, no tan tostado. Si ya vamos a barricas de Jerez, el whisky va a tener notas más tostadas, más como este de aquí. Si cogemos la guía de colores de whisky, podemos apreciar aquí también las diferencias. Por ejemplo, esta primera fila son colores de barricas de bourbon normalmente o barrica de roble nuevo. Aquí ya empieza a tener un poco de matiz de barrica de Jerez y aquí ya tienen ya muchas notas de Jerez o de otros vinos. Os voy a dejar el link abajo para que os podáis descargarla y aunque no la tengáis así, pues como durilla y chula, pues que la podéis usar impresa en papel en vuestras casas. Cuando hablamos de la influencia de la barrica de Jerez en el color del whisky, aquí hay que distinguir entre si es una barrica de primer o segundo llenado. Los diferentes colores de whisky que vayas a encontrar de un whisky que ha pasado por barrica de Jerez pueden variar. Aquí hay que distinguir varias características. Por un lado, el tiempo que ha pasado el whisky en esa barrica. Por otro lado, si la barrica de Jerez ha sido una barrica de Jerez que ha estado madurando el vino de Jerez durante una temporada o simplemente se ha sazonado. Que eso a veces se hace, se coge, se le echa un poco de Jerez a la barrica durante unos meses para que coja un poco de color, un poco de fuerza y luego se quita para poner el whisky. Eso va a permitir que tenga un poco las notas, un poco de color, pero no la intensidad que a lo mejor tendría una barrica que sí que ha pasado mucho más tiempo con el Jerez. Aquí tenéis dos ejemplos claros. Este de aquí, el de mi izquierda, es un whisky que sí que ha pasado por barrica de Jerez, pero sazonada muy poquito. Como podéis ver, sí que se ve una nota más cobriza, más oscura, pero para nada es un whisky con color de Jerez. Sin embargo, el de la derecha sí que ha estado mucho, mucho tiempo en barrica de Jerez y eso se puede apreciar. Como veis, es muy oscuro. A veces piensas, ¿de verdad no puede haber un whisky tan oscuro? No puede ser verdad. Es verdad. Y es precioso, el color es precioso. Normalmente los whiskys que tienen este color son whiskys que vais a querer probar, porque no suele ser un color añadido, suelen ser whiskys con bastante edad y si te gustan los whiskys jerezados, suelen ser realmente bombas de Jerez. Además de cuánto tiempo ha estado la barrica, está tiempo de utilización. Como os decía, en Estados Unidos las barricas se utilizan solo una vez, pero la industria de whisky escocés reutiliza muchísimo las barricas, porque además son muy caras y hay que aprovecharlas al máximo. Por eso, a veces vais a ver, es una barrica de relleno, una barrica de primer relleno, de segundo relleno. Eso quiere decir que es una barrica que se ha reutilizado. A veces simplemente se le da un tostado para reavivarla, otras veces se sazona también para eso, pues como digo, para que tenga un poco de matice y de color. Conforme más veces se haya utilizado la barrica y la pueden llegar a utilizar hasta cuatro veces, menos color le aportará al whisky. Y luego está el rey de la polémica, el colorante añadido. Alguien comentaba el otro día, oh, me encanta el cardú, ese color acaramelado. Ese color acaramelado que ves en cardú no es un color acaramelado, es caramelo, es este color. Esto que estáis viendo aquí ahora mismo es efectivamente, es un cardú, es colgante puro. Lo que he puesto dentro de esta botella es el Gold Reserve de la edición de Juego de Tronos. Tenéis otro vídeo por ahí donde hablo de este whisky, así que no hace falta que os hable de los detalles. Pero bueno, podéis ver perfectamente. Este es el color caramelo. ¿Qué significa el color caramelo? Esto es algo que os vais a encontrar muchísimo en el whisky escocés, sobre todo en las marcas principales. En Estados Unidos es algo distinto, ya que para que sea un straight bourbon no puede llevar colorante. Con lo cual son pocos los bourbons que sí que lo llevan. En Escocia sí se puede añadir, así como los grandes destiladores dicen que no afecta para nada el sabor del whisky. Si vais a una micro destilería o una destilería pequeña os van a decir que sí, que sí que cambian matices. Pero bueno, esto al final es como lo del filtrado en frío, así que eso yo os lo dejo a vuestro parecer. En el caso del colorante, del caramelo añadido, muchas destilerías lo hacen para que haya una consistencia. Es decir, si tú vas a comprar este Cardougal Reserve hoy y lo vienes a comprar dentro de 5 años, que siga habiendo el mismo color, que no haya cambio. Como sabéis, los demás son mezclas y por lo tanto a veces puede ser que haya más de una barrica que de otra para conseguir exactamente el matiz de sabor que buscas. Con lo cual así se aseguran que el color es el mismo. Este es uno de sus argumentos. Otro argumento es el consumidor y eso pasa. Nos han enseñado que el whisky a más edad es mejor. Es una cosa que está cambiando en la industria pero que realmente todavía está patente y que hay mucha gente que así lo tiene interiorizado. Con lo cual a veces es muy difícil quitar ese de la cabeza. Entonces un whisky más oscuro da la sensación de que es mejor porque tiene más años. Y hay personas que todavía lo ven así y intento dar a conocer que no es verdad, que no es así, que hay whisky más magníficos, que hay whisky de mucha edad que no valen la pena. Pero sí que es verdad que ese color a veces es un filtro. Entonces si ven la botella y lo ven así como igualado, pues como que les parece más asequible, más gustoso. El colorante que se utiliza es el mismo que se utiliza en la Coca-Cola. Es el E150. Hay una diferencia. Este es el A y en la Coca-Cola utilizan el D. ¿Por qué? Porque el E150A no tiene sulfatos ni amonio. Como veis, cuando analizamos el color no es casual. El color del whisky nos dice muchas cosas. En cuanto a la polémica que tenéis pues con el caramelo. Personalmente yo prefiero que un whisky no lleve colorante, no lleve nada añadido y me cuente su historia el mismo. Siempre digo que el whisky cuenta la historia y si le añadas un colorante como que lo estás maquillando, no me estás dejando ver que me explique. Que a lo mejor está en barricas de bourbon solo y está súper pajizo. Mirad un Arbecten que es súper claro. Pero tiene un color precioso también. Mucho más que este color caramelo. Que al final, vale, sí, es dorado, es cobrizo. Pero no me dice nada del whisky. Yo cuando miro el color quiero saber más del whisky. Para que podáis practicar en casa os he preparado una guía de color. Es esta de aquí. Los colores no los he escogido yo al azar. Me he basado en la guía de Charles McLean. Que es uno de los referentes en el whisky. Esta plantilla la tenéis en la web. Os la voy a enlazar para que os la podáis descargar. Y podéis en casa pues jugar, ¿no? A ver este matí. ¿Dónde está? Normalmente el caramelo suele estar aquí. Entre el 07 y el 08. Bueno, y es el momento de hablaros del sorteo. Os he preparado, no una, sino dos guías. Las guías plastificadas bien para que las podáis utilizar a menudo en casa. Voy a sortear una en Instagram. Os voy a dejar el post abajo con las instrucciones para que vayáis a Instagram a participar. Y aquí, pues para participar y llevarosla. Solo tenéis que, uno, estar suscritos al canal. Que si no lo estáis, pues mal, mal. Ya vais tarde. Que ya somos mil. Venga. Y dejad un comentario. Decidme qué os parece esto del color. Si os gusta la guía o no. Podéis decirme que no os gusta la guía. A lo mejor os toca. Nunca se sabe. Bueno, y eso. Por temas de COVID solo las puedo enviar a Europa. Así que si me estáis viendo desde Latinoamérica. O le veis a alguien que está aquí que os la reciba. O, lo siento mucho, tendremos que esperarnos. Tenéis hasta el martes que viene para participar en el sorteo. Así que, ya sabéis. Por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Es lancha! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!